Un saludo a todas las familias y las comunidades nicaragüenses. A esos hombres y mujeres de buen corazón que quieren la paz, que claman, que oran y que interceden día a día por la paz desde sus familias, desde sus congregaciones, desde sus iglesias. Un abrazo fraterno. Un saludo. Y que no sois vuestros. Primera de Corintios 6.19. Sobre el nivel estructural, territorial de la presencia de las comisiones, estas funcionan a nivel nacional, departamental, municipal, regional, en el caso de la Costa Caribe, tanto de la región autónoma del Caribe Norte como de la región autónoma del Caribe Sur, y funcionan a nivel comunitario. En los barrios, en las comarcas, en los caceríos de toda Nicaragua se están instalando comisiones de reconciliación, justicia y paz. Número de comisiones instaladas al día 27 de junio del presente año. Se han instalado 3.668 comisiones de reconciliación, justicia y paz en todo el país. ¿Cuáles son los logros, los avances que desde estas comisiones se han impulsado, se han materializado hasta el día de hoy? Las comisiones de reconciliación, justicia y paz se están erigiendo como verdaderos templos en donde habita el espíritu de amor trascendente. La fe, el espíritu de la fe que convierte lo imposible en posible. La esperanza que moviliza las conciencias hacia acciones de liberación colectiva. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz se están convirtiendo en templos humanos. Templos vivos de conciencia, templos vivos de concordia, fraternidad constructiva y hermandad sanadora, cuidadora y protectora. Las comisiones se construyen día a día en casas espirituales, casas comunitarias, en donde las familias escuchan, dialogan, interactúan, intercambian reflexiones, propuestas, sentimientos, para vivir y convivir en solidaridad, cooperación y colectividad protectora. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz día a día interiorizan y practican la cultura de la paz, la reconciliación, el perdón, perdón sin repetición, justicia, inclusión y la participación protagónica de las transformaciones sociales de las comunidades y municipios. Las comisiones están asumiendo la promoción y defensa de una cultura de vida, cultura que construye, edifica y rehabilita relaciones personales, familiares y comunitarias y que acompañan solidariamente los programas socioeconómicos del GRUM, que hacen realidad y restituyen los derechos constitucionales. Las comisiones pregonan y viven cada día el Evangelio de la Paz, el Evangelio que nos conduce a reconocernos y tratarnos como un solo cuerpo, una sola familia, una sola comunidad, una sola nación, una Nicaragua llena de diversidades, pero que no son excluyentes ni contradictorias, sino complementarias. Una Nicaragua que es multicultural, plurilingüe, plurietnica. Las comisiones se conectan con el espíritu creativo, emprendedor, innovador, productor, trabajador y socializador de las riquezas y los bienes espirituales y materiales colectivos, que con un profundo sentido de prosperidad individual, familiar y comunitaria avanzan. Las comisiones son discípulas de las parábolas que nos enseñan a vivir para restaurar todo lo dañado, por quienes están llenos de sentimientos insanos. Estas comisiones siguen, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, que nos inspira a sanar, a resarcir y a atender de manera integral a las víctimas de la violencia en todas sus formas y manifestaciones. Las comisiones crecen día a día en todo el territorio nacional, en número y en integrantes, en nicaragüenses, hombres y mujeres de corazones humildes y sencillos, comprometidos en ser instrumentos de paz, amor y armonía. Armonía con el ser superior, con nosotros mismos. Armonía con la madre tierra. Armonía familiar, comunitaria, municipal y nacional. Se mantiene la proyección que al finalizar este mes que estamos a punto de iniciar, al finalizar el mes de julio llegaremos a las 5.000 comisiones y al finalizar el año tenemos proyectado 10.000 comisiones en todos los barrios, en todos los caseríos, en todas las comarcas, de tal manera que en toda la epidermis del territorio nacional exista la presencia activa, dinámica de estas comisiones. Cerramos con un texto de las Sagradas Escrituras. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres y las mujeres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, del 17 al 21. Estas Escrituras orientan, guían, inspiran, movilizan a conciencia de estas comisiones que están repartiendo, distribuyendo desde los corazones de fe, bendiciones, bien y solidaridad. Aquí tenemos también los avances por departamento y podemos identificar en Nueva Segovia, 303, en Madrid, 75, en Estelí, 106, en Chinandega, 448, en León, 417, en Managua, 501 comisiones, en Masaya, 130, Carazo, 70, Granada, 107, Riva, 103, Chontales, 165, Huaco, 96, Río San Juan, 350, Celaya Central, 201, Ginotega, 152, Matagalpa, 228, la Región Autónoma del Caribe Norte, 39, en el Caribe Sur, 60, en el sector minero, 117. Esos son los datos departamentales. También tenemos los datos municipales que estaremos compartiendo. Un abrazo fraterno.